Continuando con las clases en vivo, ahora vamos a hablar de clasificación bacteriana. Lo que estamos desarrollando hasta el momento es la parte de bacteriología. Como se mencionó en el video introductorio, son varias partes de la microbiología y parasitología que vamos a desarrollar. Ahora estamos dentro del mundo de la bacteriología. Mi nombre es Albert Delgado, yo soy el docente que está a cargo de la clase de hoy. Bueno, clasificación. Los seres humanos a lo largo de la historia, con respecto a los conocimientos, siempre tendemos a querer agrupar lo que es común. El ser humano, gracias a la capacidad y al intelecto que tiene y a la inteligencia que posee, para hacer la vida más fácil, y ahora en cuanto a los conocimientos, si hablamos de ello, es que clasificamos, todo lo clasificamos. En cuanto a los seres vivos, particularmente las bacterias, vamos a estudiar ahora cómo es que se clasifican. Desde mucho tiempo atrás ya se plantean los sistemas de clasificación por la ciencia llamada taxonomía. Esta ciencia, si recurrimos a su definición, es la que ordena a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por jerarquías. Vamos a agrupar, es como formar conjuntos, y a cada conjunto le damos su nombre. Y a los conjuntos que se parezcan, los agrupamos dentro de un conjunto más grande, y al cual le vamos a atribuir otro nombre. Obviamente ese conjunto será de un orden mayor. A esos órdenes le decimos que tienen jerarquía, son los taxones. Ya muchos de nosotros conocemos cuáles son las categorías taxonómicas. En la actualidad manejamos estas categorías desde las especies, géneros, familias, órdenes, clase, filo o filum, reino y dominios. ¿Son las únicas que existen? No. Incluso algunas de ellas han aparecido recientemente. El término dominio aparece en 1990 cuando WOS se escribe así. WOS. Lo que hace es plantear tres dominios para la clasificación de los seres vivos. El dominio eucaria, bacteria y archae. No es la única clasificación de dominios. Fue el primero. En el 2008 se juntaron incluso a este sistema de clasificación a los virus. Y entraron formando parte en el 2008 de lo que se entiende como seres con capacidad metabólica parcial o completa. Cinco dominios. Tres de seres vivos y dos que incluían a los virus. A los virus. Te invito a que revises sobre ello. Los cinco dominios planteados en el 2008 que incluyen al virus. Como te mencionaba, esto tiene un orden. Es jerárquico y hay que aprenderlo. Hay que conocerlo. Aquí te traigo una mnemotecnia. En el dominio del reino de Filum, la clase ordena que la familia genere especie. De esa manera podemos aprender rápido y recordar cómo va esta jerarquía. Desde dominio hasta especie. Ojo, que con los descubrimientos de más animales, de más especies, de más organismos, es que los sistemas de clasificación han sido, han ido modificándose. De tal manera que de pronto se creó un conjunto que es más que familia, pero menos que orden. No sé si se ve el puntero. Más que familia, pero menos que orden. Y entonces a esa nueva categoría o taxón o subtaxón le atribuyeron un nombre. ¿Cuáles son ese conjunto de categorías que están entre las principales, que están en negrita? Por ejemplo, hay subdominios o infradominios antes que reino, pero después que dominios. Y de la misma manera para todo lo que he indicado aquí. Entonces, ¿qué es una tribu? Podrían preguntarte. Es una categoría taxonómica ubicada entre familia y género. ¿Sí, chicos? A estudiar ello entonces. Árbol filogenético. El árbol filogenético me narra más o menos la historia evolutiva de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nacen de un progenitor común. Entonces, a medida que se abren las ramas, troncos y ramas de este árbol, que este árbol en realidad está de forma circular, no se puede apreciar como tal, pero alucina conmigo un poco que este árbol lo estamos viendo desde arriba. Entonces, su tronco y se abre en dos ramas. Desde arriba estamos viendo el árbol. Y está a su vez en dos y así sucesivamente. De tal manera que tenemos tres colores. Los tres dominios planteados por Gus. Estos tres dominios, ¿cuáles eran? El dominio bacteria, lo que está de azul. El dominio archae, el de verde. Y el dominio eucaria, el de rojo. Ahí estamos nosotros dentro de los animales, en este puntito del árbol filogenético. Como estamos viendo bacterias, estas van a estar dentro del dominio bacteria. Aquí, de azul. Todas las bacterias vamos a estudiar, Doc. Todas estas bacterias, todos estos filum, no. No vamos a estudiarlo todos. Porque esto no es una clase para biología o como ciencia pura. Esto es la microbiología y parasitología aplicada a las ciencias de la salud. Entonces, no todas las bacterias van a causarnos enfermedad. No todas las bacterias incluso llegan a colonizarnos o a convivir con nosotros. Por ende, no vamos a estudiarlas. Solamente a las de importancia médica. ¿Y cuántas de estas son, Doc? Los filum firmicutes, clamidiae, el bacteroidetes, el actinobacteria, el espirochaetes, el fusobacteria y la proteobacteria. Si puedes contarlo rápidamente. Son siete filum los que nos interesan estudiar. Siete filum. Ahora, estos siete filum se van a agrupar en dos grupos. Estos dos grupos, por cierto, es una clasificación muy aparte de las categorías taxonómicas. ¿Sí? Estamos agrupando los siete filum en dos grupos. Y estos grupos, para un mejor estudio, esta es la parte de llevada hacia la microbiología aplicada. ¿Bien? Esos dos grupos, ¿cómo los vamos a llamar? Los granpositivos y los gracilicutes. Estos gracilicutes son los bacteroidetes, proteobacterias y todos los que tú ves aquí nombrados. O sea, de los siete que hemos pintado aquí de rojo, cinco forman parte de los gracilicutes. Granpositivos, dos. Los que pertenecen a la actinobacteria y los firmicutes. ¿Listo, muchachos? ¿Eso os quedó claro? Espero que sí. Siete. ¿Recuerdas? Dos grupos. Ahora, con mucho cariño, Notrero 13 les ha hecho la clasificación filogenética de las bacterias de importancia médica. En cada uno de los filum, ¿recuerdas cuáles eran los filum? Firmicutes y actinobacteria pertenecían al grupo de los granpositivos, ¿verdad? Todo esto que tenemos abajo son los géneros de las bacterias de importancia médica. Mira, con el que empieza todo curso de microbiología, los estafilococos, los streptococos. Ordenados aquí, de acuerdo a sus familias, clases, órdenes, filum y el reino bueno, sabemos que es el reino monera del dominio bacteria. Son siete filum y ahí los tenemos. Quisiera resaltar algunas cositas porque todas las clases que veamos de bacteriología van a ser de cada uno de estos géneros. Algunas van a ser en clases en vivo y otras las vamos a tocar como clases adicionales o clases plus. Los videos ya que van a estar en la plataforma disponibles. Me interesaría aquí resaltar, por ejemplo, el lactobacillus. Aquí está, el lactobacillus. Es un género que tiene diferentes especies dentro de las cuales una, llamada lactobacillus vaginalis, y así deducirás por qué el término, se conoce como el vacilo de Doderlein. Vacilo de Doderlein. ¿A qué quiero llegar con esto? Algunas de estas bacterias van a tener un nombre de epónimo. Antiguo, sí. Se utiliza, en parte, es útil, sí, para fortalecer tu memoria. ¿Bien? Lactobacillus, entonces, es el vacilo de Doderlein. Doderlein. En el caso de Clostridium, tenemos dos Clostridium importantes. El Clostridium tetani y el Clostridium perfringes. El Clostridium tetani se conoce como vacilo de Nicolaier. Vacilo de Nicolaier. El Clostridium perfringes se conoce como el vacilo de Welch. Vacilo de Welch. ¿Bien? Ve anotando porque tú tienes algunos de los términos retirados de la clasificación, así que no te pierdas ello. Otro importante sería, por ejemplo, acá. El Clostridium. El Clostridium. El Clostridium es conocido como vacilo de Loffler. Se escribe así. Vacilo de Loffler. ¿Listo? En realidad es de Klebs Loffler, pero puedes tomarlo así nada más, con este apellido. Corinebacterium, ¿sí? Específicamente el Corinebacterium diphtheriae. Luego tenemos en el Mycobacterium, que han preguntado por ahí, en el receso. Diferentes especies de Mycobacterium hay. ¿Recuerdas? El Mycobacterium tuberculosis. Hay un Mycobacterium importantísimo en medicina, que es el Mycobacterium bovis. Y cómo no olvidarnos de la lepra, el Mycobacterium leprae. Entonces, tres Mycobacterium que por ahora, como primera clase, quiero que graben. Mycobacterium leprae, conocido como el vacilo de Hansen. ¿De Hansen y Greteldoch? No, solamente Hansen, ¿sí? Mycobacterium leprae. El Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo se llama? Sí lo saben, ¿verdad? Vacilo de Koch. Vacilo de Koch. Ahora, yo te dije uno, que era el Mycobacterium bovis. Te dije tres, ¿verdad? Vamos dos. El Mycobacterium bovis, también conocido, esto en medicina interna, cada rato te lo van a hacer recordar cuando lleves neumo. Es el vacilo de Calmete, Calmete, Huerin, Huerin. ¿Sí? Mycobacterium bovis. Listo. ¿Por qué es importante este vacilo? Lo hablarán o lo aprenderás cuando llevemos Mycobacterias. Creo que está en la clase de otras Mycobacterias. Bien, continuamos. Este filón, que es las proteobacterias, es uno de los más grandes. Como puedes notar aquí, si tú los cuentas, son 37 géneros que vas a ver acá. 37 géneros. Cuéntalos, de repente los he contado mal. Así me corriges. Bien. Entonces, estas proteobacterias las vamos a clasificar en tipo alfa, beta, gamma y épsilon. Bien. Y ahí tienes las diferentes familias, las diferentes clases y órdenes. Entonces, ¿qué quiero resaltarles acá? Veamos. Uno por uno. Brucella. Empezando desde este. La Brucella. También conocido como vacilo de Bang. Aquí arriba lo estoy escribiendo. Brucella o vacilo de Bang. Luego, tenemos a la Neisseria. Neisseria no es conocido como, porque esto es un coco, pero el término de Neisseria se le atribuye a su descubridor. Albert, justo mi tocayo, Albert Neisser, es quien descubre el agente causal de la gonorrea, la Neisseria gonorreae. Y por eso es que al género de estas bacterias se le llaman Neisseria. Este es un dato histórico para que más o menos entiendas de por qué algunos nombres raros van a provenir de ciertos apellidos o de la terminología del apellido del descubridor, de quizás el primer paciente que lo tuvo o en el cual fue identificado. Entonces, por esas características históricas es que a veces se le atribuye la terminología del nombrecito. Por ejemplo, en Bordetella, su descubridor, Bordet, por eso se le llama vacilo de Bordet, de ahí viene el género Bordetella, ¿sí? Esto que es rarísimo, mira, Burjolderia, Burjolderia, ¿cómo se le llama ese? Se le llama vacilo de Whitmore, vacilo de Whitmore. Sí, apréndete esas cositas, muchachos, para que fortalezcas tu memoria. Moraxella, por ejemplo, es su descubridor, Morex, por eso vacilo de Morex, Moraxella viene el género. Salmonella. En la Salmonella tenemos diferentes especies, una de las más comúnmente recordadas, la Salmonella Tiffy o vacilo de Ebert. Basilo de Ebert, Salmonella Tiffy. Shigeya, también Shiga, es el apellido de su descubridor, de ahí también de la toxina Shiga. Bien. Yersinia, vacilo de Yersin, Yersin, vacilo de Yersin, para este género. Aymophilus. Algo te mencionamos en la clase anterior, en la primera clase del Aymophilus. ¿Qué te dijimos? ¿Qué te dijo la docente? Te habló del tipo de forma que tiene esta bacteria. A la Aymophilus, exactamente, la influenzae, se le conoce como vacilo de Pfeiffer. Pfeiffer. Acá va una I. Bien. Vacilo de Pfeiffer. Igual acá, por ejemplo, Pasteur. ¿Te acuerdas de Pasteur? Por eso el término de este género, Pasteureia. Bien. Avancemos. Para terminar los siete, aquí estarían los últimos cuatro. Bacteroidetes, Spirochetas, Fusobacteria y Clamidiae. Y ahí tienes los géneros que vamos a estudiar a lo largo del curso. ¿Listo? Clamidia, resaltarles, que es un tipo de bacteria importantísima. Recuerda esto para la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bien. Sistemas de clasificación. Ya lo hemos visto, pero lo que hemos estudiado hasta ahora, lo pongo ahí por si algo te falta copiar. Lo que hemos estudiado hasta ahora es las clasificaciones de tipo filogenéticas. Usualmente, de esta manera, no lo ves en ningún curso, ni en la universidad, ni en otros lugares, porque en medicina no se preocupan mucho en este tipo de clasificación, sino en la clasificación médica. Entonces, ¿la clasificación médica en qué difiere, Edu? La clasificación médica difiere en la siguiente manera. Por eso hemos traído un cuadro resumen desde el enfoque médico, cómo es que vamos a clasificar a las bacterias. Las bacterias de importancia médica que le hemos puesto en dos grupos y en siete filos, las vamos a clasificar de acuerdo, por ejemplo, si tienen pared y cómo es su pared. Hay bacterias que carecen de pared celular y deberías desde ahora conocer o saber cuáles son. Las bacterias que carecen de pared celular son los géneros micoplasma y ureaplasma. Micoplasma y ureaplasma. Hay bacterias que tienen una pared celular muy gruesa, muy rígida, y otras que su pared celular no es tan rígida y es flexible. Como por ejemplo, las espiroquetas, treponema, borrelia y leptospira. Treponema, borrelia y leptospira. Tienes que, por favor, grabar esas tres. Siempre, es más, va a haber una clase, no sé si la juntamos o quizás me estoy confundiendo con el curso de medicina interna. Discúlpame ello, porque yo también dicto en el curso de medicina interna. Pero en alguno de esos dos lo tenemos agrupado a las tres. Pared celular rígida. ¿Cómo puede ser esta pared? Puede ser, determinar una célula simple, o sea, unicelular simple, o que la pared celular rígida comprenda a la unión de varias bacterias una tras otra, de forma filamentosa. ¿Listo? Por ejemplo, filamentosa, hablamos estos géneros que tenemos aquí. No sé si tú, pero yo me haría una pregunta. Doc, ¿y por qué algunas están con negrita? Algunas están sin negrita y están otras con otro color. No sé si te haces esa pregunta, yo me la hago. Ahora te la respondo, ¿sí? Ahí quédate con la inquietud por un ratito. Las unicelulares las vamos a clasificar en, de acuerdo a si necesitan meterse a una célula para vivir y para completar su metabolismo, casi como si fueran un virus, ¿no? Un parásito intracelular obligado, que es la definición de un virus. La clamidia, ¿te acuerdas que te la resalté en la diapua anterior? Ahí está, nunca la debes olvidar. Es el género considerado como bacteria, parásito intracelular obligado. Los demás son de vida libre. Los de vida libre son los que clasificamos como gran positivos y gran negativos. Entonces, no todas las bacterias, chicos, van a ser clasificadas como gran positivos y gran negativos. Recuerda que ese es un tipo de tensión. Está la clase de tinciones, de diagnóstico microbiológico en la plataforma. Puedes revisar al respecto. Gran positivas y gran negativas, básicamente, las mayores formas que se tienen de bacterias son cocos y vacilos, las más comunes. Entonces, van a haber cocos positivos y vacilos positivos. De la misma manera, van a haber cocos negativos y vacilos negativos. Cocos positivos, aquí tengo los géneros que pertenecen a cocos positivos. ¿Listo? Los vacilos positivos son los que, algunos de ellos, van a formar espora o van a tener esa forma. Son esporulados o que pueden generar espora. Y los no esporulados. ¿Listo? Esporulados y no esporulados. Los vacilos positivos son los únicos que vamos a clasificarlos así. Y nunca lo olvides. Los esporulados son el vacillus, el género vacillus y los glostridium. Y los no esporulados, aquí tenemos todos los géneros referentes a este tipo de vacilos. ¿Bien? Los gran negativos pueden haber cocos negativos, vacilos negativos. De esta manera, la neisseria y moraxella, dos que siempre van de la mano, cuando estudiemos neisseria y mismo vamos a estudiar moraxella, son cocos negativos. ¿Bien? No olvides eso, cocos negativos. Vacilos negativos, aquí tienes. Si te has dado cuenta, la mayoría de géneros son vacilos negativos. Conclusiones que debemos sacar. De los siete filum que vimos al inicio, las proteobacterias o el filum llamado proteobacteria es el en donde se alojan la mayor cantidad de bacterias de importancia médica. Dentro de esta clasificación, son los vacilos negativos los que tienen el mayor número de géneros. Existen formas intermedias llamadas los cocos vacilos, que usualmente son gran negativos, y otras formas como los vibrios o vibrioides. Y tenemos aquí sus ejemplos. Y aquí te había dicho la docente, como ejemplo de coco vacilo, una forma intermedia entre coco y vacilo, te mencionó el heimófilus. ¿Bien? Aquí te doy otro, la bordetella. Y el heimófilus son los ejemplos de coco vacilo. Y para los vibrios y vibrioides tenemos estos. ¿Listo? Todos estos de aquí, clasificados en un primer momento como gran positivos y gran negativos, los podemos clasificar bajo otro parámetro, de acuerdo a su metabolismo. Si utilizan o no el oxígeno, o si pueden prescindir de él para hacer sus reacciones metabólicas. Es decir, si son aerobios o anaerobios. Los anaerobios son los que vamos a pintar de naranja. Es por ello, y ahora te respondo a tu inquietud, que las palabras que tú veas ahí de naranja significa que pueden comportarse, pueden tener un comportamiento anaerobio o ser anaerobios. Los que son netamente anaerobios los he traído aquí. Los géneros bacteroides, prebotella, fusobacterium y todo lo que tú lees ahí son los netamente anaerobios. Si hay alguno de naranja que está pintado fuera de este cuadro, significa o es un anaerobio o es un anaerobio facultativo. Términos que también han sido explicados en los videos de la plataforma. ¿Listo? ¿Cuál fue la animación que salió? Ah, ya. Otras bacterias, ¿sí? Siempre en los libros de microbiología van a estar clasificadas como otras. Las micobacterias y la anocardia. Y ahí las riquetsias también se pueden sumar. ¿Sí? Yo te he traído todos los géneros. Lo que hemos hecho aquí es la recopilación de los 74 géneros mencionados filogenéticamente en los tres cuadros anteriores. ¿Sí? Tienes entonces la clasificación filogenética y la clasificación según la importancia médica. Por último, decirte que hay ciertas bacterias que tienen morfología variada y dentro de las cuales va a resaltar el género rotia. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos encontrar como cocos, como vacilos, como formas intermedias, en agrupaciones o sueltas. Eso significa morfología variada. ¿Listo? No quiere decir que son los únicos, sino que es el género más representativo de morfología variada. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí conmigo la parte de clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.